Empieza a ver gente que te dice no puedo pagar los medicamentos, empieza a ver gente que te dice no podemos comer como comíamos, empieza a ver gente que te dice no me de esa dieta porque yo no puedo comer pescado tres veces a la semana, empieza a ver gente que te dice no me llega para fin de mes. Y eso es un problema muy grave porque afecta directamente a la salud física y a la salud mental. Y luego hay otro gravísimo problema que a mi modo de ver es el más gordo. Y es que saltándose no sé muy bien cómo las leyes se ha producido un fenómeno y es que igual que hasta ahora el derecho a la asistencia sanitaria era un derecho universal que tenía todo el mundo. De repente hemos vuelto como al año 70 y tantos cuando sale la ley general de sanidad y ahora para tener derecho a la asistencia hay que estar dado de alta en la seguridad social. Y a mucha gente se le está quitando ese derecho a la asistencia. Esto es gravísimo. Esto es un problema moral, ético, que yo creo que los médicos no podemos tolerar ni podemos consentir, pero que estamos tragando y consintiendo y que además alguna gente aplaude. No estoy hablando solo que también del señor emigrante sin papeles al cual se le ha quitado la tarjeta sanitaria. Estoy hablando de nuestros hijos que al cumplir los 26 años tienen que ir a solicitar una tarjeta sanitaria como persona sin recursos porque si no no se le reconoce la asistencia sanitaria. Estoy hablando de la señora beneficiaria de la tarjeta del pensionista de 70 años que de repente la pasan a ser activo y tiene que pagar los medicamentos porque la han desvinculado de la tarjeta de su marido y la han vinculado tal. Es decir, un fenómeno de volver al aseguramiento vía seguridad social y que la asistencia sanitaria vuelva a ser una prestación de seguridad social cuando hasta ahora era un derecho ciudadano universal. Y así lo consagra la ley general de sanidad que por no haberse desarrollado reglamentariamente en este momento ha quedado en suspenso. España desde la edad media es el país de los subregistros. Aquí nos parece que registrar es una actividad complementaria y no registrar es la base del conocimiento. Entonces, es curioso porque me haces una pregunta o me formulo una pregunta y le trato de responder que casi me indigna. Cuando empezamos a elaborar la historia clínica electrónica, que actualmente está funcionando, yo el primer día levanté la mano y dije, ¿y cómo se va a explotar el registro? Y entonces alguien me contestó, no, el registro de momento no está contemplado. El registro va en una fase posterior, amigo mío, que enorme desgracia. El registro nace con la herramienta y si no estamos fastidiados. El registro es día a día y el registro después puede tener ciertas especificidades. Un registro de cáncer tiene ciertas especificidades, pero lo que hay que registrar es nuestra actividad y recogerla de una manera sistemática. Si la historia clínica electrónica, que hoy en día es una herramienta potentísima y de una utilidad enorme, se explotara debidamente, no solo el registro de cáncer, el registro de diabetes, el registro de hipertensión, el registro de... hay muchísimas actividades. Estamos ahora viendo un problema muy serio, hemos tenido un brote de parotiditis y no podemos saber si fue una partida o varias de vacunas las que fallaron porque no tenemos registrados los lotes. Eso nos va a costar cientos de miles de euros. La ausencia de registros de cáncer nos está costando el de ser unos punteros en investigación, que podríamos ser, a ser mediocres. El tabaco es la causa prevenible más importante de mortalidad en el mundo occidental. Por encima de los accidentes de tráfico, por encima de todas las demás. Es la que más daño produce la salud de las personas. Lamentable, pero cierto. Llama la atención la doble moral de las autoridades sanitarias que prohíben el fumar en espacios públicos, complican el tema de la adquisición del tabaco y sin embargo se siguen lucrando de las ventas de tabaco. El Estado es el principal receptor de impuestos y eso indudablemente es una doble moral. No se puede justificar de ninguna manera. El tabaco finalmente, yo creo que será prohibido el uso de tabaco. Con todos los inconvenientes que tienen una prohibición estricta, yo creo que ha sido una gran ley, la ley de la ley de la ley de tabaco, creo que ha sido un gran beneficio para los propios fumadores, por supuesto para el resto de los ciudadanos que no tenemos que soportar el humo también, pero para los propios fumadores es porque la mayor parte de la gente ha podido o ha conseguido reducir la cantidad de tabaco. Es decir, a ellos que fuma. Creo que no hay más remedio que dejarlo. Es una lástima. No lo es que no hay más%. Gracias.